Ángela Aguilar y Cristian Nodal confirmaron su relación asegurando que están más enamorados que nunca. Sin embargo, no resultó como esperaban ya que la noticia generó una ola de críticas en su contra y señalamientos de una infidelidad por parte del cantante Akazú. En medio de la controversia, Adamari López dijo comprender el romance entre los cantantes, argumentando que son jóvenes y que la gente desconoce el estado en sus relaciones pasadas. Durante la emisión del martes 11 de junio en el programa Desiguales, el tema fue el duelo tras una ruptura, lo que llevó directo al romance de Cristian Nodal con Ángela Aguilar, debido a que se confirmara tan solo dos semanas después de que el cantante confirmara el fin de su relación con la cantante Akazú. Yo pienso que son dos muchachos jóvenes, yo me voy a poner en los zapatos de ellos. Cuando yo era jovencita o ya tengo 53 años, quizás terminaba una relación y empezaba otra, no entendía a lo mejor que había que darle un espacio a esa relación y que había que esperar un tiempo. Reconocer que era lo que había pasado porque la juventud y el desconocimiento no me hacían entender que había que esperar, sino que yo dejaba llevar el corazón y por otras partes de mí. Hay que ser sincero, dijo Adamari López. Ella es una nena de 20 años que ha estado cobijada de sus papás durante todos estos años y que está empezando una carrera. A lo mejor este hombre, que también es un hombre joven, este deseo de querer enamorarse, de encontrar esas maripositas en el estómago, no quiero decir que esté correcto. No sabemos qué es lo que está correcto o lo que no, porque la madurez te va dando una experiencia diferente, pero lo que sí sabemos es que como mujeres o como público de afuera no podemos señalar porque nosotros no conocemos lo que pasó dentro de la relación de cada uno.